Pregunta, señor presidente, hay un proyecto en Aguascalientes de energía solar, este proyecto se hizo, ya debía haber estado funcionando, pero todavía no está funcionando, pero eso sí, los contribuyentes del municipio de Aguascalientes ya lo están pagando, este proyecto está muy atrasado, se tenían que construir 100 hectáreas de paneles y sólo llevan 53 hectáreas, no se ha llevado a cabo y este proyecto le costó al municipio más de siete mil millones de pesos y ya de las transferencias federales que tiene el municipio, el 26 por ciento ya se las están quitando para pagar este proyecto. No habrá una forma de que la Comisión Federal de Electricidad, porque es un proyecto importante y es solar y es de energía limpia y renovable, se pueda concluir que no le tenga tanto peso para los contribuyentes del municipio y que el municipio se está quedando sin recursos, es muy alto, el 26 por ciento de las transferencias es altísimo. Entonces, no habrá alguna forma de que la Comisión Federal de Electricidad pueda ayudar para que se termine este proyecto y sea realidad, una realidad estar dando energía limpia y renovable como es la solar. Sí, vamos a verlo con la Comisión Federal de Electricidad. No debió autorizarse, porque no corresponde a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales todo lo que tiene que ver con la generación de la energía eléctrica, la distribución de la energía eléctrica, sin embargo, en el afán este privatizador llegaron a entregar este tipo de proyectos, autorizar ese tipo de proyectos y comprometiendo el presupuesto de estados y de municipios. Entonces, en lo que podamos ayudar lo vamos a hacer. Le voy a pedir al licenciado Bárteles de la Comisión Federal de Electricidad que vea sobre este proyecto y con el gobernador de Aguascalientes. Es el ayuntamiento de Aguascalientes. Y está una empresa que se llama Nexe Energy de Javier Maiz Domene, que tiene de socia a una connotada panista, Jovita Morín Flores. ¿Lo vemos? Sí. Entonces, sí, porque esto… por las dos cosas, porque se lleva a cabo el proyecto. Yo no entiendo mucho cómo no pueden con un proyecto así y quieren que todas las casas, 35 millones de hogares de México tengan paneles solares. Es una cosa inviable y que no está bien. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.